La Armada de Estados Unidos sueña con 523 buques de guerra para 2045. En 2045, un tercio de los buques de guerra de la Armada estadounidense serán barcos fantasmas robóticos. El servicio planea expandirse a 523 buques de guerra, y 150 de ellos no tendrán ni un solo marinero a bordo. Para el año 2045, la Marina de los Estados Unidos planea tener un total de 523 buques de guerra, según su último análisis de la flota. Informan los analistas de Popular Mechanics. El plan prevé que el servicio crezca en 223 buques, es decir, unos 10 buques por año. De los 523 buques de guerra, 150 serán robots sin marineros a bordo. En 20 años, casi uno de cada 3 buques de guerra de la Armada estadounidense será un barco fantasma que navegará por los 7 mares sin tripulación humana. Eso es lo que dice el último estudio de la flota del servicio, publicado a principios de esta semana, que recomienda una flota de 373 buques con tripulación y 150 buques de guerra sin tripulación para 2045, en un intento de preservar el dominio global frente a una creciente Armada China. El servicio también quiere otro portaaviones, más destructores y un aumento del número de fragatas y submarinos. El análisis, plan de navegación del jefe de operaciones navales 2022 NAPLAN, representa un crecimiento considerable de la flota de combate de Estados Unidos, como informó por primera vez la agencia Noticias del Instituto Naval de Estados Unidos. Para contextualizar, la Armada opera actualmente 300 buques de combate, definidos como buques de guerra capaces de contribuir a las operaciones de combate, o un buque de la Armada de los Estados Unidos que contribuye directamente a las misiones de combate o de apoyo de la Armada. Ese número de buques es el más alto en 20 años, después de hundirse a un mínimo de 275 en 2015 después de la Guerra Fría. Bajo el NAPLAN, la Armada de Estados Unidos operaría 523 buques de guerra en su flota de combate. La Armada se ha visto espoleada por el auge de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, que ha pasado de ser una flota de aguas verdes, preocupada sobre todo por proteger el litoral chino, a una verdadera fuerza de aguas azules capaz de proyectar el poder naval en todo el mundo. El informe del Pentágono de 2021 sobre China describe que el de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China cuenta con 355 buques y submarinos, incluyendo aproximadamente más de 145 combatientes de superficie principales. El enorme programa de construcción naval de China, el mayor de la era de la posguerra, significa que incluso esta estimación de hace un año está probablemente considerablemente desfasada. La Marina de los Estados Unidos es una fuerza global que debe prepararse para un conflicto en varios frentes, desde Yemen hasta Rusia. Mientras que la Armada China debe prepararse para vencer a la estadounidense y a sus aliados en el Pacífico Occidental, la Armada estadounidense debe prepararse para una guerra con China y otra guerra, potencialmente en el otro lado del planeta, simultáneamente. Algunos aspectos destacados del plan de la flota de 523 buques son, 12 portaaviones, o uno más que la flota actual. La Armada estadounidense quiere un portaaviones adicional, probablemente con base en la costa oeste. Esto podría lograrse manteniendo en servicio un portaaviones más antiguo de la clase Nimitz durante más tiempo del previsto, mientras se siguen construyendo más portaaviones nuevos de la clase Ford, y se construye un buque adicional cuando sea financieramente viable. También es posible que esta flota de 12 buques incluya portaaviones más pequeños y no nucleares. 96 grandes barcos de superficie, es decir, 2 más que la flota actual. Estos buques actuarían como guardaespaldas de los portaaviones y los grandes buques anfibios, y operarían de forma independiente. La flota actual consta de 22 cruceros de la clase Ticonderoga, 70 destructores de la clase Arlick Borg y un destructor de la clase Zamwall, pero los cruceros son viejos y no llegarán hasta 2045. El nuevo destructor D-D-G-X, si se construye, probablemente desempeñará ese papel. El D-D-G-X, no empezará a construirse hasta 2028, y la idea de que la Armada construya 24 buques para 2045 es, como mucho, una exageración. Afortunadamente, la Armada siempre puede construir más destructores Arlick Borg, el diseño de buque de guerra más exitoso del último medio siglo. 66 submarinos, incluyendo barcos de ataque rápido y de gran diámetro de carga útil, es decir, 12 más que la flota actual. Esto incluye los submarinos existentes de la clase Virginia y al menos un puñado de S, S, N, X, la próxima generación de submarinos de ataque de propulsión nuclear de la Armada. La referencia a los barcos de carga útil de gran diámetro es un submarino que sustituirá a los cuatro submarinos de misiles balísticos de la clase Ohio convertidos para llevar 154 misiles de crucero Tomahawk. Una de las misiones para los barcos es un submarino de misiles balísticos de clase Columbia convertido para llevar también misiles, incluyendo misiles hipersónicos. 56 fragatas de misiles guiados de la clase Constellation, 56 más que la flota actual. Tras el fracaso del programa litoral Combat Ship, que produjo más de 30 buques del tamaño de una fragata, pequeños, poco armados y mecánicamente poco fiables, la Armada está cambiando a un nuevo diseño basado en las fragatas europeas de la clase Frame. Se prevé que la primera fragata Constellation entré en servicio en 2026, lo que deja a la Armada solo 16 años, incluyendo el tiempo de construcción, para construir 56 buques. Se discute si la Armada puede mantener 3 fragatas al año para alcanzar este objetivo. 150 buques robóticos sin tripulación. La Armada está apostando a lo grande por los buques de guerra robotizados, que aumentarán el número de buques disponibles en la flota. Los buques de guerra robóticos serán más pequeños y más baratos que los buques de guerra normales, debido a la falta de sistemas de soporte vital para las tripulaciones humanas, y navegarán de forma autónoma o bajo control humano a distancia. Algunos buques robotizados actuarán como cociente intelectualuetes de sensores, navegando en el borde de un grupo de batalla para proporcionar una amplia cobertura de sonar y radar, mientras que otros perseguirán autónomamente a los submarinos enemigos. Otros actuarán como polvorines flotantes para el resto de la flota, con sus cubiertas repletas de misiles antiaéreos, antisubmarinos y antibuque, así como de misiles de crucero de ataque terrestre. La Armada está experimentando actualmente con cuatro buques de guerra sin tripulación. Sea Hawk, Sea Hunter, Nomari y Ranger en los ejercicios navales multinacionales 2024 RIMPAC. ¿Podrá la Armada de Estados Unidos llevar a cabo esta ambiciosa expansión en sólo 23 años? Hay buenas razones para ser escépticos. El fracaso de los programas Samwalt y el buque de combate litoral, la incapacidad de la Armada para construir un sucesor de los cruceros de la clase Ticonderoga, y los retrasos técnicos y sobrecostes del primero de los portaaviones de la clase Ford, han costado un tiempo precioso y han reducido la confianza en la Armada. La dependencia de buques de guerra sin tripulación para cubrir las carencias de capacidades, podría ser contraproducente si la tecnología no funciona como se anuncia. Mientras tanto, China sigue produciendo buques, habiendo encargado nueve cruceros y destructores sólo en 2021. Al mismo tiempo, Estados Unidos sólo ha encargado uno. El poder marítimo es una gran prioridad para Pekín. La cuestión es si es una prioridad para Washington. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.